Las flores que te llevabas de senado ya se han marchatado Igual que a por favor, lo del mar y que hayas tembado Lo dejaba armado, otro lo hiciste a ti Vida me dará, mi linda está, pero no es que a ti ella te va Las rojas que te voy a robar, nunca vivo, no vuelvo a pisar Y me vuelvo a enamorar, a enamorar Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar Las flores que te llevabas de senado ya se han marchatado Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar Si algún día tu amor por mi renace, en todo lo que pase, con traición voy a olvidar ¡Gracias!